Estaba nervioso, ¿verdad? Como decimos, en Colombia estábamos... ¿Cómo dicen acá? Nervioso? Bueno, no, peor. Como si estuvieras en el baño. Demasiado asustado que estaba ahí mismo. Porque me estabas comentando que cuando hace las escenas de novela no están así ensayando tanto, tanto, tanto. No, se graban 40... Primero que todo, perdón. Ah, sí, sí. Quiero agradecerles a ustedes por todo el cariño. Es la primera vez mía en Puerto Rico. Primera vez en Puerto Rico. Y agradecerte a ti, mi hermano, porque pues... Para mí es una oportunidad que me tengas acá con Telemundo. Tienes un programa exitoso. Gracias, gracias. Y pues vos sos un hombre talentoso. Gracias por tenerme acá. Gracias, estás en tu casa. Y la verdad es que a mí me tenían el teléfono y el teléfono acá en las oficinas y la producción corriendo. La gente trata de verte, pero estás... Gracias. 20 escenas, 30 escenas. ¿Cuánto tiempo te toma todo un día? No, a veces llegar en la noche a pasar letras con mi mujer. Ajá. Las dos letras. Las escenas amorosas y las no. Las dos amorosas. Ahí las ensayas. Y ya en la escenita y... Y vamos a hacerlo. Y vamos. O sea, porque me estás... Por eso tú ayer me entregaste... El libreto, bueno... 14 hojas y empecé en... No, sufrí. Dijo, bueno, esto es para mañana, pero lo pudimos ensayar. Sí, 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 ensayamos. Gracias. Casado con... ¿Cuatro hijos tienes? Tengo cuatro hermosos hijos. Nacidos por Producto del Amor. Ok. Con... 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 Erika. Llevo... Llevo 15 años con ella. Y tengo dos niños bienvenidos. Me enredo aquí. Cuando dijeron a... Es por lo del Producto del Amor. ¿Verdad? Este... ¿Qué edad tienen los... Tengo un niño, Valentino, que tiene seis añitos. Luna tiene 11. Julián 12. Es un jovencito. Y tengo un niño de 18 que ya ahora se incursionó en la actuación con... ¿En serio? Fue una película con un director norteamericano que ha sido nominado al Oscar. Bueno... O sea que... Me llamó y me dijo que iba a hacer una película. Yo pensé que era una película de universidad. Y le dije... Pero como los muchachos de hoy, ¿no? Sí. Hola, papá. Ah, no habla. No, voy a hacer una película. ¿Qué pasó? Lo que voy a hacer. Y le dije... ¿Y qué es? Un corto, un personaje corto. Me dijo, no, es una película. Hoy soy el protagonista. Ajá. Y... ¿Y quién es el director? Me dijo... Peter Worsham Lechnerdorf. Que... Y tú... Ha sido nominado al Oscar. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿tú me estás hablando así? Y se sigue. Me dijo, sí, pa. Y le dije, ¿dónde está tu mamá? Me dijo, está brincando como una loca en la cama. No sé por qué. Y yo quedé bien. Tú sabes qué es eso. Yo llevo el típico de novela. No he tenido la oportunidad de hacer una película con un director norteamericano. Y empezó bien. Oye, qué bien. En nombre de Dios, va para España. Y tengo entendido que te tiraste a un puesto político en tu país. Mi papá fue político toda la vida. Fue uno de los hombres más honestos de Sudamérica. Murió totalmente pobre. Fue senador, candidato presidencial. Y eso es una cosa que se llevan los genes. Y lo intenté y... No ganamos, gloria a Dios. No ganaste. No ganamos en nombre de Dios. Ni cerca estuviste. No, menos mal. No quiero repetir. ¿No te arrepientes? No, 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 no. El zapatero a tus zapatos me parece que ese oficio me encanta. Lo tengo desde los 19 años, 18 años. Ok. Y me encanta lo que hago. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos aquí unas chicas en el público que me gustaría que te hicieran algunas preguntas. Ellas nos acompañan esta noche. Definitivamente son fanáticas. Así que vamos a escucharlas. A ver, vamos con la primera. Si me puedes decir el nombre y a qué pueblo representas. Ah, no, no, espera. Me fui, me fui. ¿Estás casada de amor? No. Ok, empecemos. Bueno, mi nombre es Dariana y vengo de Río Piedra. Venga, está el micrófono sin miedo. No te va a pasar nada. Mi nombre es Dariana y te pregunto ¿cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado en tu vida? La vergüenza más grande que hayas pasado en tu vida. 17 años, tenía una moto, había una enfermera enfrente del hospital Erasmo Meos y yo, a mí, yo, a mí me encantan las mujeres. A ti. Y, y... A mí me están viendo ahora mismo. Hoy en día, hoy en día, pues me encanta mi mujer. Pero a veces uno se antoja y ve algo. Sí, a veces uno se antoja y ve algo. Iba, iba en la moto y bien creído, entonces vi a la enfermera, una enfermera divina, con una faldita, unas piernas, tal, y cogí la moto y le toqué el tanque a la moto así, le dije, adiós. Y en esas paró un bus y... Me jodí la canilla. La pierna. Y me levanté de la moto, como si nada. La saludé, tal. Prendí la moto y a la vuelta dije, ¡coño! Ahí fue. Esa fue una vergüenza, por ejemplo. Me acuerdo de esa, yo creo que muchas. Sí. Bueno, vamos a la segunda pregunta, adelante. Hola, mi nombre es Luz. Sí, estamos en vivo, dame caballero. Es que hay palabras que en unos países se pueden mencionar y en otros no, pero es la intención, es su forma de hablar. Ok, mil disculpas, mil disculpas. Hasta ahí no hay problema, hasta ahí. Buenas noches, mi nombre es Luz. Tú estás separada, ¿cierto? ¿Estás separada, en serio? ¿Sí? ¡Ah, no! ¡No, no! Ok. Ahorita te puedo preguntar, bueno, ya, ¿cómo tú lo sabes? ¿Separada del micrófono? Separada del micrófono. Tiene cara de picardía. Dame, mi amor. ¿Cómo te consideras? Tranquilo, cariñoso, sensual o un papito rico calientito. Yo lo he repetido muchas veces y no sé por qué razón los medios de comunicación alguna vez lo hacen ver a uno. Yo me miro al espejo y me veo patiflaco, me veo narizón, no me veo una persona bonita, pero le digo a mi mujer, a veces me dice que soy creído porque le digo que tengo un alma bonita. Yo le digo, amor, yo tengo un alma bonita y me dice, sos creído, Gregorio. Pero sí, me considero una persona muy noble. Mi mamá, antes de morir, me dijo que yo era una de los hijos más nobles y humildes que ella había tenido. Entonces, eso me considero que soy una persona noble. Ah, ok. Contestado muy bien. Tenemos una más. Ok. Hola, Gregorio. La pregunta es la siguiente. ¿Los besos, suavecitos o estrujaditos? ¿Los qué, los qué? ¿Los besos? Los besos, suavecitos o estrujaditos. ¡Los besos! A la verdad que fue un placer, de verdad, tenerte esta noche en el programa. Mañana estás con nosotros nuevamente en día a día. Mañana va a estar en día a día a la una de la tarde. Tú me permites una cosa, perdóname. Sí, sí, adelante. Hay una niña, hay una niña acá que ha estado conmigo acompañándome por las redes sociales. Lleva más de 10 años conmigo y ha sido una niña muy hermosa. ¿Y está aquí? ¿Case? ¿Está acá? ¿Case, ven? ¿Case, ven acá, ven acá. Ven, amor. Ven acá. Esta niña ha sido... ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque realmente los que son importantes en la carrera uno es Dios, la familia y ustedes. Entonces, mil gracias, Miquéis, por lo que has hecho conmigo. ¿Tú lo sigues hace 10 años en las redes sociales? Bueno, lo sigo desde el 2012 realmente, hace 6 años. Es que estás... No te oyes, pues estás nerviosa. Bueno, lo sigo desde la novela Ojo por Ojo, lo conocí como Manny Monsalve y de ahí vi todos los demás novelas, Flor Salvaje, La Hija de Mariachi, Cinzanas no hay paraíso y las temporadas de Cinzanas no hay paraíso y tengo que decirles que ha sido una experiencia hermosa conocer a este ser humano porque más allá del actor, Grego es un ser humano excelente. Lo voy a dejar que siéntense ahí y sigan hablando porque yo tengo que seguir con el programa. Pausamos, pero venimos con más. No se vaya nadie. Florio, el flor...